El Pájaro Loco en Gallina Carpintera ¡Vaya! ¡Qué hambre tengo! ¡Y este lugar es un desastre! ¡Qué trabajo es ser holgazán! ¡Necesito una nueva vida! ¡Ah! ¡Gallinas! ¡Granja! ¿Qué está pasando ahí abajo? Lo único que hacen es descansar. ¡Todo lo que puedas comer! ¡Eso es! ¡Seré una gallina profesional! ¡Fuera abajo! ¡Oh, por Dios! ¿Qué estás haciendo fuera del nido? No te preocupes. Mamá te llevará de regreso para que pongas unos huevos lindos y frescos. ¿Poner huevos? ¿Y para qué querría yo hacer eso? Para que cumplas la cuota. ¿Cuarta? Sí, recibirás tu premio una vez cumplida la cuota. ¡Ahora a trabajar! ¡Premio! ¡Ah, sí! ¡Eso es para mí! Ahora la cuestión es dónde puedo conseguir unos huevos por aquí. ¡Ahora a trabajar! Así que... Robando huevos, ¿eh? Ahora verás lo... ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¿Qué está pasando? Cuando una gallina pone un millón de huevos... ...se la llevan por esa puerta... ...donde obtiene felicidad y eterna tranquilidad. ¡Felicidad! ¡Eterna tranquilidad! ¿En qué estábamos? Está bien, está bien. ¡Sepárense! ¡Sepárense! ¡Regresen a trabajar, perezosas! ¡Oye! ¿Dónde están tus huevos? ¿Por qué no estás cumpliendo con la cuota? Bueno, porque yo tengo mucha... ¡Mucha hambre para poner huevos! ¡Por supuesto! ¿Por qué no pensé en eso? ¿Qué preparas, gordito? Aquí los carpinos... ...digo, las gallinas tenemos mucha hambre. Brava y cuarzo. Es muy bueno para la molleja. ¿Para qué es esto, gordito? Páralo para tener comida. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahá! 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 ¿Eh? ¡Ah! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Yo soy! Ahora voy a la gloria eterna. Tranquilidad. ¿Eh? ¡Oye! ¡No puedes hacerme eso! ¿De qué te estás riendo? Estamos camino a Nirvana, ¿verdad? ¿Nirvana? ¿Esto se ve como Nirvana? Oigan, ¿qué haces? ¡Esto es regreso a casa! ¡Cenen las gallinas de Minnie! ¡Nos quieren comer! ¡Debemos huir! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Salgamos de este lugar! ¡Oye! ¡Quiero intentarlo! ¡Debemos alertar a las demás! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Este es nuestro boleto de entrada! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Están todas en peligro! ¡Ah! Están siendo usadas para poner huevos gratis. Y cuando ya termine con ustedes, serán la cena. Y si no me creen, pregúntenle a Rudy. ¡Es verdad! ¡Eso no es justo! ¿Por qué nos usaste así? Está mintiendo. Es un truco. Es hora de poner fin a la esclavitud y levantarse en plumas. Puede llevarse los huevos, pero nunca nuestra libertad. ¡Contra ella, chicas! Preparen. Apunten. ¡Fuego! Granja de loquillo. Las ganancias de la semana, jefe. ¡Yujú! ¡Sí! ¿Cómo están las gallinas este día? Sí. ¡Carpintero! ¡Carpintero! Por ser una buena gallina. Por ser una buena gallina. ¡Por ser una buena gallina! ¡Gracias! ¡Gracias!